¡Hola, hijita! ¡Hola, papá! Te cuento que me quedo todo el día en la U. ¿Podrías... mandarme plata, porfa? ¡Claro, mi amor! ¿Qué pasa ahorita contigo, Mone? ¿Y... ya está? ¡Gracias, pa! Hay muchas maneras de usar TigoMone para cobrar y pagar, para enviar y recibir. ¿Y tú? ¿Cómo lo usarás? TigoMone.